hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio donde les voy a estar preparando este pollo tan sabroso con elote y crema de verdad que es una receta muy fácil muy rápida y creanme que les va a hacer una pechuga que tenía ahí rocizada ya de dos días y dije hoy la tengo que volver a cocinar así que aquí está voy a estar usando también tres dientes de ajo ya los tengo picaditos tengo media cebolla mediana y también la tengo picada de esa manera miren grandecita tengo dos tazas de elote pueden usar elote congelado o elote crudo nada más lo rebanan para que quede así también tengo una cucharadita de consoma de pollo en polvo esto es opcional esto es opcional si no van a usar sal y pimienta también tengo crema ácida yo voy a estar usando esta que es salvadoreña me encanta les mando un abrazote a mi gente del salvador entonces aquí voy a empezar agregando aceite un poquito de aceite ese aceite es de aguacate y voy a ir empezando a agregar la cebolla también voy a necesitar un poquito de caldo de pollo entonces agregamos la cebolla y la voy a acitronar un minutito aproximadamente después de un minuto que ya se citronó la cebolla voy a agregar los ajos ya picaditos créanme que queda súper rico una vez que el ajo ya se citronó vamos a agregar el elote las dos tazas de elote aproximadamente y obviamente este elote está crudo así que lo vamos a cocinar por unos minutos para que quede bien cocinadito ahí ya le subí un poquito a la plama para que el elote se cueza muy bien creanme que queda súper rico eh queda verdaderamente sabroso queda muy muy rico vean qué bonito se está viendo voy a ir agregando el pollo y les digo que es una pechuga entera una pechuga de un pollo rostizado que tenía ahí y vean que lo desmenuce pero no tan pequeños los pedacitos ok lo dejé más o menos en los pedazos gruesos y vean que si va a rendir mucho miren ahí le voy a agregar al pollo le voy a agregar otro poquito más agarre mejor consistencia cuando agregamos la crema miren aquí le voy a agregar poquito consomé de pollo y es una cucharadita de las chiquitas para que le dé un sabor rico vamos a incorporar le voy a agregar pimienta también recién molida yo aquí tengo mi molinillo eléctrico les decía que esto es bien rico lo pueden comer con arroz blanco hasta en tacos me lo he comido de verdad que queda súper sabroso realmente me gusta taparlo para que se con se cocine bien el elote y todos los ingredientes se incorporan perfectamente en esta ocasión no lo voy a tapar y ahorita en unos 23 minutos le vamos a agregar lo que viene siendo la crema entonces miren aquí le voy a agregar lo que viene siendo la crema simplemente voy a a bajarle la plama como les decía y vamos a agregar la crema vean qué rico y las cantidades se las dejo a su criterio es depende el pollo que vayan a hacer ok pero vean qué sabrosura ya se me hizo agua la boca si se les está antojando por favor comentenme y déjenme un elote un emoji de un elote vean qué ricura vean vean qué sabrosura muy bien entonces ya ahí simplemente lo van a dejar tapadito a fuego lento para que empiece obviamente a todos los ingredientes cocinarse perfectamente bien con la crema y ya estaría listo para servirse ok obviamente lo voy a probar de esa zona ahorita recuerden que la crema es salada ok la crema es saladita y como estaba fría la crema obviamente va a tardar unos segundos para que empiece a hervir otra vez pero queda súper rico háganlo y cómalo con arroz blanco que me encanta con arroz blanco pero también lo he comido en taquitos agarro la tortilla la caliento en el comal y me pongo el pollo con elote huele riquísimo aquí arriba lo que pueden hacer agregarle queso mozzarella rallado y lo van a dejar gratinar unos poquitos minutitos ahorita los voy a leer permítanme no estoy leyendo ahorita nada vean que sabroso entonces lo voy a probar de sazón prueben ustedes primero eh ahí va prueben ustedes primero wow wow está bien rico está bien rico así que ya le voy a pagar esto ya está está súper sabroso de verdad que es muy fácil de hacerlo muy rápido ya vieron que en menos de 12 minutos estuvo y pues espero que lo hagan muchas gracias a todos y pues bueno les mando un besazo muchas gracias vean que sabroso vean que rico vean que sabrosura madre mía yo voy a cenar un poquito de esto con ah un poquito de esto Gracias. Gracias.